México requiere una izquierda más tolerante, una izquierda alternativa agrupada en un nuevo partido político, propone el senador del Partido Verde, Rene Ars, en entrevista con Canal 44. En relación a un proyecto que estamos echando a andar a nivel nacional de un nuevo movimiento que se llama Movimiento de Izquierda Alternativa, que está planteándose una organización nacional en vías a participar en este proceso electoral, pero también para posteriormente constituir un nuevo partido político de la izquierda mexicana, diferente a lo que hoy conocemos en la izquierda, una izquierda propositiva, alternativa, que no tenga tabús ni tenga anteojeras sobre muchos temas que hoy la izquierda no quiere meterse a discutir. ¡Gracias! ¡Gracias!